Música Será preciosa como una rosa al agua y niñita Y la soncena blanca su cena parecerá Mas con la gracia llena de magia de su sonrisa Siempre la dese la pilares en mi resedad Luce y destrella como la estrella la encarnacena Cuya que brilla desde la orilla del Paraná Es primorosa cual mariposa la cosecena Pero más dulce gana y seduce la de mi lar Mi alma sueña con la loqueña maravillosa Y está en finaz con la flor de leche con mi adoración Pero por siempre la pilaresa más deliciosa Tiene ganado si Dios agrado en mi corazón Es mi serena virgen morena la aficionense Y la trigueña carapengueña por orgullar Pero el orgullo de mi carruño en la filarense Con los claveles de los vergenes de mi humanidad La raza peña será la dueña de un gran hachizo Nuestra lozada la le ha cerrado para marir Pero parece la pilaresa que Dios la hizo Para que fuere nuestra primera flor guaraní Y se engalada la brillantana sobre este huerto Porque la pura de mi hermosura de la mampa La filarense cuando florece en su bello puerto Es la hechicera de la ribera del Paraguay Es la hechicera de la ribera del Paraguay